Es una sorpresa agradable, ¿qué queréis que os diga? De la misma forma que cuando durante la pandemia reconocimos y recuperamos la cabeza que conocéis, pues que aparezca ahora un cuerpo parece una justicia poética, ¿no? De todas formas, nada de lo que pasa en Cástulo no sorprende. Es que Cástulo es sorprendente, hagamos lo que hagamos. En realidad no ha sido una excavación arqueológica en sentido estricto. Nosotros lo que hemos venido ejecutando, nosotros, y ya os lo comentaba antes, Yolanda, Paco Aria, Isidoro, hacíamos una actividad que nosotros llamamos de seguimiento de la obra. La obra en principio había sido definida para no tocar el suelo, porque sabemos que si tocamos el suelo lo que no encontraríamos sería imposible la obra, francamente. De manera que, a pesar de eso, se hace una actividad de seguimiento, porque en la ejecución de la obra se puede tocar el suelo en algunos casos. Este es el caso. Se estaba sustituyendo la vía asfaltada que nos trae hasta aquí, el tramo final. Vamos a un nuevo pavimento y, por tanto, se retira. Y al retirarlo, vemos directamente los restos de los edificios. De manera que ahí han quedado, debajo de nuestro nuevo pavimento. Y ya que lo estamos viendo, hemos querido documentarlo. Hemos querido saber qué planta tenía lo que ahí teníamos. Y hemos sondeado en algunos sitios para ver la cronología del edificio. En uno de los sitios que se ha elegido, ahí estaba la escultura. Son las sorpresas que nos da Cástulo. El edificio son unas termas, pero ya las terceras que conocemos en Cástulo, por cierto. Y llevamos a acabar ahora el 3%, así que nos quedan todavía 97 termas por aparecer en Cástulo en los próximos tiempos. De manera que el contexto en el que aparecen las esculturas es cuando ya se ha amortizado. Ya ha dejado de tener sentido. Es el sentido original que esta pieza tuvo. Y ese es el contexto. El contexto de alguien se deshace del cuerpo y lo arroja a un pilón dentro de un edificio que eran esas termas, que os digo, que ya estaban en ruina en ese momento. Eso está ocurriendo a finales del siglo IV, a principios del V, en la implantación del cristianismo. Y dejan de tener sentido las manifestaciones artísticas anteriores. Ese es el contexto. El punto de partida, la escultura, nos remita al siglo I. Ese fue un siglo prodigioso para todo el imperio, pero particularmente para Cástulo. Es el momento en el que se va a convertir en municipio, en el que se dota de una nueva arquitectura pública y en el que hay una élite que puede permitirse representarse en mármol. Veremos de qué mármol se trata. Eso es importante también para ver la calidad final de la obra. Lo único que podemos hacer es un reconocimiento a la vista, a lo que hay visto, pero eso se analizará y sabremos de dónde viene el mármol. Y se ha elegido un modelo muy conocido. El modelo de ese tipo de representación en el siglo I son la propia emperatriz, Livia, la esposa de Augusto, la que marca el estilo que todas las mujeres poderosas del imperio toman como modelo. Eso es lo que tendríamos. Alguien que se está representando, porque puede hacerlo, eso es lo principal, al modo de la mismísima emperatriz en Cástulo. ¿Dónde? Pues bien una tumba, estamos dentro de la necrópole, o bien también puede aparecer, que es el caso, por cierto, de Jaén, puede aparecer patrocinando un edificio público. En el caso de Jaén conocemos también a una mujer que está patrocinando la construcción de unas termas, y por tanto aparece la escultura y la inscripción. Bueno, no sabemos, eso queda dentro de las incertidumbres, pero sin duda es una obra muy segura. El Museo Arqueológico, ahora mismo está aquí en el yacimiento, pues hace eso, que se incentive más, y espero que las administraciones cojan ese capote que lanzamos para que se siga escapando en Cástulo. Un aliciente más para visitar Cástulo, un aliciente más para visitar el Museo Arqueológico cuando la pieza se siga allí, y darle la enhorabuena tanto al equipo de arqueólogos como a Marcelo, como sabía el director del yacimiento, porque el trabajo que están haciendo es incomiable, y las administraciones tenemos que estar ahí para apoyar este tipo de proyectos. Hoy es un día importante para la provincia de Jaén, desde el punto de vista de nuestra historia, del patrimonio y de la cultura, porque fruto de la inversión pública, fruto de la inversión de la Junta Andalucía en Cástulo, pues se ha hecho un hallazgo, un hallazgo importante, en la medida que se recupera una importante estatua, de casi, de más de 250 kilos, una estatua romana, que en la medida que se ha encontrado, se va a recuperar, se va a limpiar, se ha limpiado de hecho, y se va a seguir trabajando en ella para conocer la historia que hay detrás de esa escultura. Una escultura que se halla en el contexto de una obra más integral, que supone casi 520.000 euros de inversión, y que lo que está persiguiendo es hacer de Cástulo un sitio más agradable a la visita pública. Vamos a crear infraestructuras, vamos a mejorar los servicios públicos dentro de Cástulo, vamos a crear senderos peatonales, sombras, movimientos urbanos, todo aquello que haga mucho más agradable la visita a Cástulo. Y, por tanto, estamos contribuyendo a que uno de los atractivos más importantes de la provincia de Jaén, como es Cástulo, se mejore y con ello suscitar una mayor atracción de visita. Y a eso se complementa también, lógicamente, el hallazgo que se ha encontrado con esta escultura, que viene también a engrosar lo que son los depósitos del Museo de Linares. Tengo que reconocer públicamente el trabajo que al respecto se está haciendo en cuanto a dinamización, porque vamos recuperando el número de visitas, poco a poco, con respecto a lo que he supuesto el problema de la pandemia, y sí decirle que también todo eso tiene como base la apuesta que se ha hecho por parte del Gobierno de la Junta con respecto a lo que es la apuesta en valor del patrimonio que es titular de la Junta de la Provincia de Jaén. Me refiero a Puente Tablas, donde también estamos invirtiendo actualmente 300.000 euros, Cástulo, con más de 520.000 euros, y también estamos interviniendo en todo lo que supone darle contenido al Museo Ibero. Con ello estamos trabajando para que Jaén sea la mejor embajadora a nivel mundial de la cultura íbera. Nos creemos la causa íbera en el sentido de que estamos apoyando todo aquello que pongan en el mapa a nivel mundial a Jaén dentro de lo que es la cultura íbera. Luego, por tanto, satisfacción, y creo que es un día muy importante para la provincia de Jaén, porque estamos acrecentando el patrimonio cultural y también, bueno, pues sintiéndonos aún más orgullosos, si cabe, de nuestra historia. Y eso se consigue investigando, excavando y sacando a relucir todo aquello que nuestra historia nos tiene reservado, en este caso en Cástulo, y para ello vamos a seguir invirtiendo año a año para que cada vez sea más el espacio excavado y de esa forma dar a conocer una de las singularidades turísticas, patrimoniales y culturales de nuestra provincia. Gracias. 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 Bueno, cualquier declaración de catalogación tiene que sustentarse en un buen expediente administrativo que profundice en todas aquellas razones que avalan que una zona determinada sea declarada como zona patrimonial o que un bien determinado sea catalogado bien sea como bien de interés cultural o dentro de lo que es el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Luego, por tanto, en la medida que se nos presente a la Junta de Santa Andalucía, el correspondiente, el correspondiente, trabajado, documentado, fundamentado en lo que avala que una zona determinada, delimitada físicamente, tiene las singularidades necesarias para que sea declarada zona patrimonial, sin duda, pues, se estudiará por parte de la Junta y se le dará el cauce que el procedimiento legalmente establece. Aprovechando su creación. Bueno, el alcalde sabe que tiene en la Junta a su más fiel colaborador. El alcalde sabe que la Junta de Santa Andalucía mantiene, ha mantenido, mantiene y mantendrá la absoluta lealtad institucional. Y, por tanto, tenemos que sumar esfuerzos para que esos dos grandes proyectos para la ciudad de Linares vean la realidad lo más pronto posible. Con respecto al Linarejo, al Estadio Municipal, ustedes saben que ya en diciembre del 2021 se concedió una importante subvención de 9,1 millón de euros, que es una parte de lo que supone el proyecto total, el resto lo pone el Ayuntamiento. Estamos hablando de un 82% aproximadamente lo que la Junta financia y un 18% lo que financia el Ayuntamiento de Linares. Y, por tanto, esa subvención se da en el marco de un convenio, de un acuerdo, que es para remodelar el estadio vigente y en base a lo que se nos planteó por parte del Ayuntamiento de Linares, que obedecía a lo que la ciudad de Linares pretendía y venía reivindicando desde hace mucho tiempo. Luego, por tanto, ese marco sigue vigente. Si el Ayuntamiento de Linares necesita algún tipo de más plazo porque no se hayan hecho los proyectos o el proyecto en el plazo que estaba previsto, ustedes saben que se hizo en diciembre, tiene un plazo de 36 meses la vigencia del convenio o del acuerdo. Esos 36 meses finalizarían en junio del 2024, pero ahí estamos incluyendo redacción de proyectos y licitación y ejecución de la obra y certificación de las mismas. Luego, por tanto, si no se van a cubrir los plazos o es necesario algún tipo de prórroga o el Ayuntamiento plantea algún nuevo cronograma de plazos, eso es lo que estamos abiertos a estudiarlo. Pero sí es importante que se empiecen a dar los pasos necesarios para ir cumpliendo con los plazos que permitan, entre otras cosas, dar sentido y responder a una necesidad que los vecinos de Linares llevan y la afición de Linares lleva mucho tiempo pendiente de que sea una realidad. Por tanto, es más, tengo que decir, creo que la importancia de Linares para el Gobierno de la Junta de Lucía se pone manifiesto no solamente con estas dos inversiones, como bien decía la remodelación del estadio de Linares y también lo que es la cesión de activos y la financiación para que el Parque de Santana se ponga al día en cuanto a las necesidades de su mejora y su reforma, sino es que los 15.300.000 euros que suponen al más inversiones están ingresados en el Ayuntamiento de Linares. Luego, por tanto, lo que queremos es que tanto una cosa como otra avance en el tema del Parque Empresarial de Santana. El alcalde sabe igualmente que en el marco de la cesión que se hizo, los plazos que se marcaban era que durante el 2022 se debería acometer la primera fase, una fase que suponía demoler las naves que actualmente hay en el Parque de Santana y durante el 2023 construir y remodelar todo lo que suponía mejorar el Parque de Santana. Bueno, estamos ya casi a finales del 2022. No se ha cometido la demolición. Es verdad que se planteó por parte del Ayuntamiento ahora misma. Es verdad que se le requirió al Ayuntamiento una serie de documentación y aún estamos solventando los trámites necesarios para que se pueda llevar a cabo esa demolición, más allá de que también mantenemos contactos con el Ayuntamiento de Linares para que de esta forma, si es necesario algún tipo de prórroga, también se solicite o en cualquier caso se establezca un cronograma que nos permita dar certidumbre a lo que es la ejecución de ambas inversiones. Como digo, son más de 15 millones de euros lo que la Junta de Andalucía ha ingresado en el Ayuntamiento de Linares y lo importante es que cuanto antes esas dos inversiones fundamentales para Linares, una vez desde el punto de vista deportivo y otra vez desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico del territorio y del municipio, los que cuanto antes hagan inversiones vea la luz. Salve el alcalde que cuenta con nuestra colaboración y con nuestra complicidad para que así sea. Yo entiendo que ahora mismo el marco jurídico presupuestario temporal que no hemos marcado es el que está firmado, el que está acordado, el que ha supuesto un acuerdo del Consejo de Gobierno y el que ha supuesto una transferencia de crédito directo al Ayuntamiento de Linares. Entiendo que cualquier planteamiento que se aleje de lo que se ha aprobado va a suponer demora y va a suponer la necesidad de partir de cero. Creo que Linares no está para partir de cero. Linares tiene que continuar, dar continuidad a todo aquello que ha supuesto proyecto de ciudad y que supone, por tanto, apostar por reivindicaciones históricas del municipio de Linares.